¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte! Bueno, seguimos gracias a Clara en esta tarde, señores. Muy buenas. Si se escucha. Si hubiera puesto a bailar con él ahí, miren. Gracias, gracias. Entonces, vamos a volar a ver. Ya no hay conversión. Ah, bueno. Gracias, gracias. ¡Fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Paulito! ¡Uy, qué sé calor! ¿Academia de qué es lo que es? Academia Europea de idiomas ¿Qué se enseña acá? ¡Bien! ¡Francés, español, inglés! ¡Ah, qué bonito! ¡Adiós, gracias! ¡Adiós, gracias! ¡Arriba, arriba! ¡Ah! ¡Hasta ya hemos ido! ¡Ahí no hay miedo! ¡Sí! ¡Mi madre! ¡No te vayas! ¡Hasta ya haber! ¡No te vayas, missing! ¡ light! ¡No te vayas!